Música Para decirme que no puedo confundirlo más Que no resisto en la lucha soledad Que no hay la vida por tenerte una vez más Entre mis brazos para amarte mucho más Música Me guía con la clave, siguiente paso Yo me voy aquí para que vuelvas conmigo Si tu momento de ti es que pueda faltarte de mi lado Yo me voy aquí para que vuelvas conmigo Si tu momento de ti es que pueda faltarte de mi lado Yo me voy aquí para que vuelvas conmigo Como dice mi vida grito, estoy aquí Yo me voy aquí para que vuelvas conmigo Música 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 ¡Suscríbete al canal!